Normalmente me gusta mencionar varios juegos que tienen características que por un motivo u otro pueden llegar a interesar a varios jugadores dependiendo ya sea de un enfoque específico, género o cualidad. Y aunque, si soy sincero, prefiero enfocarme más en la variedad de juegos y no tanto en su calidad individual como tal, para que de esta manera se puedan ofrecer más variedad en cuanto a la cantidad de contenido que un medio tan grande como el de los juegos ofrece, pero en esta ocasión sí me enfocaré en lo que me parece de manera objetiva es lo mejor que se nos ha ofrecido en los últimos años. Géneros de juegos hay muchos y la perspectiva o enfoque que tienen son muy variados, pero me parece que una de las cosas esenciales de cualquier juego es el entretenimiento y ya sea por su contenido atrapante o por estructura, esa es la idea básica que un juego debería tener. Un género de juegos que logra ese entretenimiento a base de diversión y variedad es el de las plataformas. Desgraciadamente varios iconos de este género han desaparecido con el paso de los años y en general el género de plataformas en 3D ha bajado su popularidad de manera considerable, si lo comparamos con lo que las consolas a finales de los 90s y los primeros años de la siguiente década ofrecían. Pero por suerte el género no ha muerto por completo y siguen habiendo algunas propuestas ya sea de nuevos personajes o también de personajes clásicos, que han continuado su camino y nos demuestran que las plataformas en 3D siempre son un excelente género donde las ideas no faltan, y la creatividad para atravesar o combatir a través de coloridos y creativos niveles, solo estará limitada por la visión que sus creadores tengan o por nuestra habilidad para usar las herramientas de juego para abrirnos camino. A pesar de que ya no es ni cerca el género más pedido o el más utilizado por los jugadores y desarrolladores, cuando un juego tiene inspiración se nota. Y debido a que varios de los personajes más icónicos que tiene este medio de manera curiosa surgen del género de plataformas, me parece que por muchos años es un género que nos va a dar muchas alegrías como lo ha hecho desde siempre y que incluso los últimos años nos ha dado grandes experiencias. Por eso ha llegado el momento de mencionar lo mejor de lo mejor de uno de los géneros imprescindibles y que ha tenido una gran influencia en la industria y en varios de sus desarrolladores en un top donde se mencionan los 5 juegos recientes de plataformas en 3D más grandes que los videojuegos nos han regalado. Pasaron años para la verdadera vuelta del marsupial más querido por todos los jugadores, pero la verdad ha valido la pena. Crash Bandicoot 4 es un juego que equilibria de buena manera la nostalgia con lo moderno. En esta ocasión, además de permitirnos usar a varios personajes clásicos de la saga en niveles específicos, cada uno con sus propias características las cuales hacen que sus secciones de plataformas y combates sean diferentes, también tendremos máscaras que usen propiedades espaciales o temporales para hacer que el reto plataformero suba un escalón haciendo que el juego se sienta más actualizado. Eso sí, la estructura de Crash sigue siendo muy similar a lo que se nos mostró en las primeras 3 entregas clásicas, desde un progreso lineal, voces complicados, segmentos de reacciones más rápidas como estampidas o plataformeos sobre reales y muchas más sorpresas que de verdad hacen de It's About Time un juego que se siente como el Crash que todos conocimos y disfrutamos hace una buena cantidad de años. Lo que hay que tener en cuenta es que esta entrega es probablemente la más complicada en su aventura base y si queremos completarlo al 100%, entonces sin lugar a duda nos esperan horas de mucha frustración, pero eso no le impide colocarse como uno de los mejores juegos plataformas en 3D de los últimos tiempos. Esta es una muy buena noticia para el género de las plataformas en 3D porque como tal no habíamos tenido una aventura de la serie principal de Kirby jugable en 3 dimensiones anteriormente. Es verdad que juegos como Kirby Air Ride nos permitieron anteriormente ver a Kirby en esta perspectiva, pero pasaron muchos años para poder ver una de sus principales aventuras usando este tipo de jugabilidad. Por suerte, Kirby and the Forgotten Land es un excelente juego, uno de los muchos exclusivos interesantes de Nintendo Switch que le ha dado atención a casi todas las franquicias que tiene a su disposición. Si eres un fanático de Kirby, en Forgotten Land se presentan muchas cosas interesantes que se deberán tomar en consideración cuando se hable del cada vez más grande universo de Kirby. Y si simplemente te gustan los juegos de plataformas, la verdad Kirby no decepciona, ya sea por sus coloridos mundos, un combate bastante entretenido con un montón de habilidades, muchos secretos y coleccionables en sus diversos niveles, o por las nuevas mecánicas que le dan poderes especiales a Kirby para volar, convertirse en un vehículo o incluso en uno de esos conos de tráfico por alguna razón que no entiendo pero que Nintendo hace trabajar. Forgotten Land transporta a Kirby a un nuevo mundo o más bien a uno que conocemos bien y pese a debutar en 3D, la aventura de Kirby es una de las mejores que le hemos visto. Es un juego que se puede disfrutar solo o también en modo multijugador. Este es un juego que fácilmente podría ser de los representantes más interesantes de Xbox, pero por suerte para todos los jugadores nos han dado la oportunidad de experimentarlo en otras consolas y es que Psychonauts 2 es un gran juego que ojalá más personas lleguen a disfrutar. Tiene una de las propuestas más refrescantes de los plataformas de este tipo, ya que si bien es verdad que por lo general los juegos de plataformas se destacan por su jugabilidad, Psychonauts 2 va un paso más allá y le da peso tanto a su alocada historia como a los profundos y divertidos personajes. Al mismo tiempo, eso no significa que sacrifique las características que hacen de un plataformas divertido, ya que cuenta con un buen diseño de niveles, varios segmentos diferentes entre sí, con diferentes retos y mecánicas que hace que a lo largo de su duración, Psychonauts 2 nos entrega un juego redondo y bastante cumplidor en todo momento. Por las temáticas que maneja, Psychonauts 2 es un juego que nos muestra escenarios extraños pero creativos y eso es algo que ayuda mucho al desarrollo de niveles y algunas habilidades que el juego nos pueda mostrar. Además de ello, tiene un enfoque algo caricaturesco, pero lo increíble del humor que maneja Psychonauts 2 es que al final nos termina hablando de mensajes que son más fuertes y concisos de lo que podríamos esperar inicialmente. Y me parece que por todo el paquete que ofrece Psychonauts 2, tenemos un juego increíble y que muy probablemente, si hubiera salido cuando este género era más popular, sería muy querido y recordado por todos los jugadores. El siguiente en esta lista es Ratchet & Clank Rift Apart, un juego que se ve excelente y nos muestra de lo que es capaz el PlayStation 5, ya que además de unas animaciones increíbles, tiene una jugabilidad que se destaca por tener muchos momentos llenos de acción donde las posibilidades en el combate son variadas y creativas con el sello de esta saga, gracias a su temática futurista y caricaturesca, Ratchet & Clank nos transporta a varios mundos y nos presenta una aventura como pocas donde tanto por jugabilidad como por sus carismáticos protagonistas podemos disfrutar de uno de los plataformas en 3D más completos que hay. Es refrescante ver como algunos desarrolladores aún se toman en serio este tipo de juegos, ya que la producción de este juego está al nivel más alto al traernos una de las mejores entradas en esta serie que ya se ha consolidado como uno de los grandes clásicos del género. Para terminar, no puede faltar un juego de Mario, y aunque algunas personas no lo consideran tan reciente, pues ya tiene 6 años de que se lanzó, sigue siendo la última entrega en 3D del plomero en la que es la consola actual de Nintendo. Y la verdad, poco se puede decir de Mario que no sepamos, ya que con Super Mario Odyssey, una vez más sorprende por su creatividad y por permitirnos ver todo lo que es capaz de ofrecer en este género. Niveles increíbles, jefes que ni siquiera parece que puedan existir en el universo de Mario, o incluso si creíamos que ya lo habíamos visto todo, este juego nos permite usar a Mario tomando control de un tiranosaurio para avanzar y encontrar algunas de las múltiples lunas necesarias para continuar disfrutando de esta épica aventura de Mario, una de las muchas que Nintendo nos ha regalado. De manera literal, me quito el sombrero ante Super Mario Odyssey que nos muestra el potencial infinito que los juegos de este personaje pueden tener. El género de las plataformas en 3D es uno que siempre nos transporta a lugares increíbles y coloridos. La verdad, yo espero que sigan saliendo juegos así, que nos den horas de diversiones por sus niveles coleccionables y varios retos llenos de acción que al final del día son divertidos. Por suerte, parece que varios de los personajes que ya conocemos siguen sacando juegos que valen mucho la pena y al mismo tiempo, poco a poco, vemos que también hay propuestas nuevas e interesantes que a futuro pueden crecer y seguir sacando contenido para que este género nos siga sorprendiendo con todas sus ocurrencias. Así que dinos hasta aquí el video de hoy, déjenme aquí en los comentarios como ya saben cuál es su plataformero en 3D favorito, puede ser que no sea ninguno de estos. Así que si tienen otra idea, déjenla aquí abajo para que también las personas que entren al canal puedan checar esos comentarios y tener más recomendaciones de plataformas en 3D o de juegos en general, no importa. Y ya que están ahí abajo, también dejen su like y su suscripción, es completamente gratis para ustedes y a mí me ayuda muchísimo a poder seguirles subiendo contenido diario. Y nada, dinos, de momento eso es todo por el video de hoy. No se extingan. Adiós. 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 Adiós.